Es que la voy a cantar yo. Ahora le voy a caer fatal. He invitado a la fiesta a tener casa Es que hasta te queda bien a ti haciendo el dinero. Me he puesto el mejor mantel, la culvertería más alta Y es puntual, mi formal, tiene la nariz plateada Y su sonrisa me dice que él ya ha venido su rama Miau, 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 sueño en mi cabeza Tus palabras están huecas Miau, miau, me parto con tu chiste He tenido suficiente ya. He invitado a la bestia a cenar a casa Joder, macho. He puesto el mejor mantel, la culvertería más cara No. Le he puesto el mejor mantel, la culvertería más cara Y es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada ¿Qué coño, joder, hostia? Suena mi cara Cállate. Tus palabras están huecas Miau, miau, me parto con tus chistes La mano a la boca Tan rostrero tan seguro Mentira Tan rostrero tan seguro He invitado a la bestia a cenar a casa He invitado Es que no puedo hacerlo así, no quiero hacerlo así Es como una canción de pegoda esta de He invitado a la fiesta a cenar a casa Pero yo no quiero cantar así He puesto el mejor mantel, la culvertería más cara Está guapo No quiero cantar así, no me gusta cantar así Muy formal, tiene la nariz plateada Ya, pero yo no quiero cantar así, Hugo No quiero porque suena estúpido No suena estúpido Y en mí más Y en mí el español suena... Si lo hace bonito en plan He invitado a la bestia a cenar a casa No soy flamenca No voy a cantar así No Lo has hecho flamenco Lo haces todo flamenco He invitado a la fiesta a cenar... No, a la fiesta... He invitado a la bestia a cenar a casa He puesto el mejor mantel, la culvertería más cara ¿Te gusta? ¡Hambre, te gustas! Su risa me dice que... Ya ha venido su alma Claro, dices... Miau, miau, miau Suena en mi cabeza Sí, claro Las palabras están... Miau, miau Me parto con ti Río con la boca llena ¡Me hablas con miedo! ¡Te ahogo! Tan guapo, tan desnudo, tan rastero, tan seguro Si eres tan maliente Préstame tu tu vientre ¡No! Invitado... Es que no, tío Él corría nunca... He invitado a la bestia a cenar a casa Vamos a lo haga así, por un ma... ¡Ey, ey! He invitado... He invitado a la bestia... No Vale, pues más flojito... Estoy cabreadísima, te lo juro Cuando... Con esta canción me dan ganas de pegar a mí Mira, tú imagínate que esta canción me la quieras cantar al oído ¡Papá! 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 Es con tu hija, macho He invitado... He invitado... He invitado... He invitado a la bestia... Es que... El corría me ha enseñado... ¡Que no, guía! ¿Que quitas la bola de la garganta? ¡Venga! ¡Amo a ver! ¡Ch! ¡Ch! ¡Ya! ¡Papá! 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 He invitado... La bestia hace nada a casa... Mira, mejor... ¡Papá! ¡Papá! ¿Papá! Mejor de que... Ahora quítale un poquito de volumen... Y es puntual... Es muy normal... Ahí está... Tiene la nariz... No voy a cantar así, tío... Ahí está... Es que no quiero cantar así nunca... Nunca... No quiero cantar esta canción, te lo juro... Vale, venga, pues vamos a buscar otra forma de cantarla... No te preocupes... Le vamos a buscar otra forma de cantarla... Vamos a meterle... Hugo, no voy a reír porque estoy muy enfadada... Y no quiero que más... Invitado a la bestia a cenar a casa... No voy a cantar así nunca... Nunca en mi vida voy a cantar así... Vale... Invitado... Invitado... Invitado a la bestia a cenar a casa... ¡Qué coqui! Entrecórtalo... He invitado... No... Eso es... Eso es cortarlo... Ah, ah... ¿Pero por qué no lo han hecho? He invitado... He invitado... He invitado... Porque es mi manera de cantar, chorbo... Es lo que pasa cuando canto en español... Pues no, pues lo cambias... Porque estás viendo que no te gusta, ¿sabes? He invitado a la bestia a cenar a casa... Muy bien... Me estoy cabreando muchísimo... Te juro que me estoy cabreando muchísimo... No, lo he hecho igual que Copenhagen... Lo que pasa que no me gusta... A mí no me grita, ¿eh? Quiero llorar y no me dejas llorar... Venga... ¡Ugo! Estoy cabreando muchísimo... Venga... Una... ¡Ay! ¡Ay! ¡Peta la mierda! ¡Ay! ¡No puedo más! Me puedo esta canción... No, eso no es para mí... Que no... Venga... No, no es para mí... Vamos a escucharla entero una vez... Que no me has dejado escucharla entero una vez... Coño... Yo me la imagino sentada... Así... Cantándola así... Sí... Y de paso empiezo... Why should not rip my bloody nose... No, porque eso era de aquí... Pero esta está como... Y encima está todo el rato con ironía... Y de... Riéndose... O sea... Yo creo que es una canción... A huevo... Que la puedas hacer fácilmente... Para ti... Que tú sabes cantar en español... No... Me da miedo... Tío, me da miedo... Porque no sé cantar en español... Y estoy en español... Y has cantado en español... Cuarenta mil millones de veces... Y estoy en un programa... Y estoy en un programa de España... Y no... Y me da mucho miedo... Que hacemos... Nos vamos a vivir a Inglaterra... Madre... Por ti... Ya... Pero ahora que... ¿Dónde estamos? Pues es lo que toca... Adástate, eh... Tú eres una tía... Que se adapta a todo, ¿no? Por lo que yo te conozco... Te adapta a todo... Y no estoy hablando... Músicamente también, eh... O sea... Si te adapta a todo... Te adapta a todo... Mírala desde otra perspectiva... Porque como la miras así... Le va a echar más de ojo... Ya... Empieza a disfrutarla... Porque es buena esta canción, eh... Está cantando tu profesora de... 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 De cultura musical... Ya... Cógele cariño a la canción... Todo lo que ve feo... Cógele cariño... No le veo feo a la canción... Le veo feo... Me veo feo a mí... Pues cógele cariño... Sácate los ojos... Alquílame tu carne... Miau, miau, miau... Suena en mi cabeza... Tus palabras están huecas... Miau, miau... Me aparto con tus chistes... Río con la boca llena... Me hablas con miedo... No hace falta que estés aquí conmigo... No estoy aquí por ti... Ni mierda... Que... No hace falta que estés aquí... O sea... Te lo digo... Que me vaya... Te sientes... No, 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 no... No lo pides, yo me voy, eh... Nooo... No te lo doy día con eso... No... Me gusta como lo has cantado ahora... Está muy bien... Esa voz... Sí... Hasta luego... Mañana... Voy a hablar con Manu... Le voy a decir qué es lo que quiere... Qué es lo que más le gusta... Y ya está... Y me da igual... O sea... No me da igual... Evidentemente quiero hacerlo bien... Pero... Ya es... Mi voz... No va a dar pa' más... Mi voz no va a hacer una cosa diferente... O sea... Ojalá... Pero no soy capaz... No soy capaz de hacer nada... Nada diferente... No soy capaz de hacer nada... Guay... En español... No soy capaz... Entonces no voy a poder... No pasa nada... Lo voy a hacer como sea... Lo voy a defender como se pueda... Y ya está... Y voy a intentar no... Pegar... A nadie... Te puedes valorar un poquito más... No... Lo siento... Me podría valorar... Soy... Soy... La hostia de insegura... Aquí... Nunca he sido tan insegura... Como estoy siendo aquí... En la puta vida he sido tan insegura... Como estoy siendo aquí... Eso sí... Hay cosas y cosas... Pero en esto... No creo que vaya a poder ser más segura... No soy capaz... Es una canción que no soy capaz... Lo siento mucho... Porque parezco imbécil... Pero lo siento mucho... No soy capaz de ser menos imbécil que eso... Que no pasa nada... Que no pasa nada... Si pasa... No, no pasa nada... Si pasa... Valórate un poquito más... Que la gente de fuera vea que eres capaz de todo... Y tú que no lo veas... Hija... Es un problema... Un gordo que tienes tú... No pasa nada... Si pasa... No pasa nada... Si pasa... Da igual... Tú eres capaz de... Estoy de 40 más de estas... No... Yo soy capaz de otras cosas... Y de esto también... Si... Yo soy... Yo soy muy consciente de lo que soy capaz de hacer... Y lo que no soy capaz de hacer... Esto puedo hacerlo... Pero... No puedo hacerlo... Como tendría que hacerlo... Como tendría que ser... Y como tendrías tú que hacerlo... Como tendría que ser... Vosotros aquí todos cantáis en español... De puta madre... Sabéis... Meter en... Cualquier canción a vuestro estilo... Yo no soy capaz de hacer eso... Porque no sé cantar bien en español... Porque llevo toda mi vida cantando... En francés... En portugués... O en inglés... Mira... Pues ahora en español... Igual que lo coge tranquillo a unas cosas... También se lo coge a otras... Que ya vas cantando en español... Desde que estás aquí... Hija mía... Pues normal que te esté pasando lo que te está pasando... Pero capaz eres... Y en la que la coge tranquillo lo haces... Yo sé... Que con esta canción... No... Va a pasar lo que... Lo que todos esperan que pase... Pero y tú que sabes lo que va a pasar... Y lo que tú vas a trabajar esta semana... Que no te empareces conmigo... Hoy que es lunes... No... Es que me toca los cojones... Porque hoy que es lunes... Pues mira... Limítate a aprendértela... Mañana ya cuando te digan... La forma en la que quieren que la cantes... Pues ya veremos... Vale... Y ya verás tú... Como estás tú... Con esta canción... Yo el único consejo que te doy... Es que le cojas cariño... Porque es una canción bonita... Te queda de puta madre... Aunque tú piensas que no... Y aunque te creas que te estoy mintiendo... Que no te estoy mintiendo... Perdona que te diga... Vale... Y mañana hablas con Sahara... Que Sahara te va a ayudar también... Aunque te diga cuatro pegos... Vale... Te va a ayudar... Vale... Mañana nos vamos a juntar aquí... A la misma hora... Y verás como no me dicen lo mismo... Y me la canta diferente... Y a lo mejor le coges otro gustillo... Pero oye... Es lo que hay... Hay que aprendérsela... No me llores más... Preciosa mía... Me voy al Bob de al lado... Vale... A la once... Estoy aquí... A la once y pico... Y te quiero ver... Con otra cara... Vale... ¿Me lo prometes? Sí... Vale... La cubertería más... La cubertería más... La cubertería más cara... ... No, no salgo del bucle de la canción, no. Es una canción que no, que no, que ya desde el primer momento, no. Desde que la escuche dije yo. ¿Pero que es que no te gusta o que no te encaja con cómo es tu voz? No me encaja con mi voz y es una canción, y me ha dado rabia que me diesen esa canción, porque es una canción muy guay y tal, es Zahara, la admiro muchísimo, le tengo un cariño impresionante, pero es que es una canción, o sea, no me han puesto una canción lenta desde que estoy aquí. Ninguna. Copenhagen no era lenta, Esperando no era lenta. Cada vez que me ponen algo así, lento, tiene que ser, o sea, algo supuestamente lento, me lo ponen en español. Y es un tipo de rollo que a mí no me va y se ha demostrado, porque en Copenhagen la cagué, en Esperando también me nominaron, fue la primera vez que me nominaron. Y ahora va a ser esta, que veo mi nominación clarísima, pero desde que escuché la canción dije yo, me van a nominar fijo. Muchísima rabia, tío, porque no soy capaz, y porque estoy en España y tengo que aprender a cantar en español, pero no soy capaz de cantar bien en español. No entiendo, no soy capaz. No me sale, me sale una voz horrible. De verdad, me da mucha rabia. Yo no creo que sea así, lo que pasa es que tú no estás acostumbrada a cantar en español y no te gusta escucharte, Eva, pero que no te guste escucharte no significa que no te quede bien. Ya, pero yo creo que también se necesita escucharse bien a uno, ¿sabes? Creo que es importante gustarse. Ya, pero muchas veces nos va a tocar cantar cosas que no nos gustan. Ya, si soy consciente, lo que pasa es que yo quiero que me guste cantar esto. Por eso me da rabia. También es verdad que ahora no estás escuchando con el edit de ella debajo y estás intentando, cuando escuches la base sola, vas a hacer la tuya. Le vas a meter tu rollo. Tienes que intentar que la canción, que la escuches y no digas, ¿sabes? Que sea tuya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me gusta también y tú al estar mal por Jesús a la vez, o sea, me haces pensar mucho en él y como que en estos momentos lo necesito más que nunca. Es que es normal. Ya. Tú cuando te agobias o hablas con tu padre o te das una vuelta por tu barrio por donde suele salir o estás con tus amigas o estás con... Aquí no. No. Aquí te agobias y como no te pongas a hablar con la pared para intentar, yo qué sé. No. Sabes, ¿sabes? No es. No. No, porque te pongas a hablar con la pared. Claro. ¿Qué? No. Me va a reñir. Tienes que dormir. Necesitas dormir. Es la cura. Madre mía. ¿Cómo estamos? Me nos está yendo la pinza, Flavio, ¿eh? Me nos está yendo la pinza.